Como les comentaba, toda esta parte se la llevó la creciente, con eso que se ve ahí relleno. Eso se lo llevó la creciente. Hicieron unas reparaciones. Pero como dicen, el río siempre busca sus causas. Toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí se la había llevado el agua. Listo, todo sin novedad. Continuamos el curso. Como está el señor Luis, la creciente llegó hasta el segundo reductor ya bajando. Todo esto quedó bajo el agua. A ver si logro conseguir la imagen. ¡Suscríbete al canal!